En Río Negro, Antioquia, se firmó hoy el convenio por 3.200 millones de dólares para la compra y mantenimiento por 12 años de motores para 35 aviones A320 de Viva Air. Es un acuerdo, un convenio por más de 3.000 millones de dólares, una duración de un contrato de 12 años y son los motores que se llaman LIP-1A, es el motor probablemente más confiable, más moderno que existe para los aviones Airbus 320neo. La compañía de vuelos de bajo costo quiere aumentar el 15% que tiene en el mercado colombiano, con una propuesta segura, amigable con el ambiente y que ahorra el 15% de combustible.